¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien, yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros. Si eres nuevo por primera vez, por esto la haré, si nunca me habías visto me voy a presentar, mi nombre es Steffi, te doy la súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros. En el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a hacer un haul, pero probándome todo, un try-on haul, creo que se llama, pues eso, probándome todas las cositas de Primark de la temporada veranito 2019. He estado el otro día en Primark y he visto cositas nuevas de ropa y digo, ah pues mira, es buen momento pues para coger más buenas cositas y enseñaroslo todo pues in situ allí mismo en Primark. Tengo que decir que son cinco, que os recordaré que fueron cinco conjuntitos que me he probado, uno de ellos ha sido descartado porque bueno ya luego lo veréis, pero bueno luego el resto la verdad es que está súper bien y la verdad es que los precios pues oye, son bastante asequibles, la verdad es que están muy bien. Y no sé, tienen cosas muy muy chulis, me ha gustado esta temporada porque el verano pasado es verdad que no sé, había cosas como que no me terminaban de convencer, pero este verano no sé, tienen cosas muy guays y os lo enseño todo, me he probado todo, todo. Así que nada, es una nueva sección de este tipo de vídeos que sabéis que si os gustan este tipo de vídeos pues que le deis like pues para que yo lo sepa y pueda grabar más vídeos porque yo a raíz de los likes veo si un vídeo gusta. Si tiene pocos likes pues significa pues que no ha gustado, entonces pues ya descarto ese tipo de vídeos y ya no lo hago más, pero si un vídeo tiene muchos likes pues sigo haciéndose a mi matemática y sé que os gusta, ¿vale? Así que es por eso los likes pues para yo enterarme, que compartáis el vídeo también para que se una más personas al canal y que lo conozcan y que estén aquí junto con nosotros y que se lo pasen guay, un ratillo por lo menos. Y que me sigáis por Instagram, que os lo dejo siempre en la cajita de descripción, también os lo dejaré escrito aquí por pantalla y ya está, creo que no os tengo que decir nada más, que os mando como siempre mil mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! El primer outfit me he cogido este mono que es de vaquerito, un vaquerito así oscurito y mirad que bonito, que no es demasiado corto, es así como bastante anchito. Y mirad que bonito por detrás, o sea no es de estos que se te marque el culete o se te da el culete, no sé, me ha parecido muy monis, tiene luego este lacito de por aquí, a ver ahí me queda un pelín grandecito, mirad que me lo he cogido en la talla 34, aquí está, aquí se ve, mirad me lo he cogido en la talla 34, aún así es bastante amplio y el precio es de 21 euros. Y mirad, es así, mirad, es así, mirad, tiene bolsillos por aquí, tiene este cinturoncito que bueno, lo podéis ajustar, yo lo llevo súper ajustado pero no sé, me gusta. Y luego la cremallera va así, está muy bien, o sea, lo podéis subir hasta por aquí arriba si queréis, pero bueno, lo podéis poner en la altura que más os guste. Luego vienen con estos bolsillos de aquí, no sé, es de manguita corta, me parece un básico para el día a día, bueno, llevo los zapatos estos abiertos, pero me parece un básico súper bonito. Yo parece, mirad, no, ni por detrás, se ve así, a ver si puedo enfocar así por detrás. Bueno, el segundo cambio, he tenido que cambiar de probador porque no había luz y yo decía, qué cosa más rara. Y era porque se había roto un foco y no me había dado cuenta. Bueno, mirad, este es el segundo cambio, este vestidito de vaquero con este corte de aquí que me encanta, con estas manquitas, así estilo como, no sé, como princesita, súper bonito. Es con botoncitos, todo con botones, tengo que decir que esta franjita de aquí la verdad es que está bastante bien porque no tiene elástico, pero sí es verdad que es un pelín elástico, no sé si podéis ver la tela, que es un pelín, entonces como que te queda bastante ceñido al cuerpo. Y la largura más de lo mismo como el mono, ¿vale? Es aquí por las rodillas, o sea, antes de llegar a las rodillas quiero decir, y no sé, me ha gustado mucho, mirad, qué bonito. Y este me lo he cogido en la talla, creo que es la 36, pero bueno, os lo enseñaré y mirad por detrás, mirad por detrás, qué bonito. Me parece genial, y a ver si puedo coger la etiqueta. Es precioso, así que nada, os dejaré el precio por aquí porque la etiqueta está por detrás, así que os dejaré el precio en pantalla, pero me parece, no sé, también un básico para el día a día y muy, muy bonito. Y no es un vaquero de estos gordos, o sea, para llevarlo en verano me parece muy bien, para el día a día, y luego, por ejemplo, para el día a día con unas cuñas así me parecen fantásticas. Y luego por la noche nos podemos poner unos tacones y demás, con un recogido, por ejemplo, mirad así, por ahí detrás me veo. ¿Qué os parece? Vamos por el tercer cambio, mirad este mono de aquí, qué bonito que es, es así como de similino, yo creo que se aprecia, a ver la tela, mirad, es esta de aquí, es un color mostaza, súper bonito, con escote UV, y luego también se cierra todo, todo, todo con botoncitos de madera, a ver si se aprecia, yo creo que sí. Y luego también viene con un cinturón de la misma tela, y es así, es súper bonito, muy fresquito, viene con bolsillitos, y me ha encantado, este me ha encantado. Sí, este me lo he cogido en la talla, también en la talla más pequeña, 34, y talla, talla muy bien, la verdad, y mirad por detrás, yo creo que es así, eh, a ver si lo podéis ver, es así, mirad qué bonito, súper bonito. Me ha encantado, muy fresquito, y también con unas cuñas, por ejemplo, ¿vale? Queda, no sé, el outfit muy, muy bonito, y por la noche también nos podemos poner unos tacones, y hoy ya tenemos el outfit para probar, o sea, está genial, y me ha encantado que tenga los bolsillos, no sé, yo soy muy de bolsillos, no sé vosotras, pero me ha encantado. Es por el cuarto cambio que me he cogido. Este crop top en color como nude, camel, beige, que es así de tirantes, tiene así como, no sé, este flucidito de aquí, y bueno, es de esta tela que es súper ajustadita, ¿vale? Me la he cogido sin querer, en una talla L, o sea, la percha ponía 34, y es L, así que le tengo que hacer un apaño para que la veáis, me la he anudado por detrás, mirad así, porque si no se me quedaba así súper ancha, y como que no. Luego, bueno, la verdad es que está muy bien, vale 5 euros, y es muy fresquita, no sé, es muy cómoda, la verdad. Luego me he cogido una falda, porque quería hacer un outfit con falda, pero no ha sido acertada, porque mirad, me la he cogido de la talla 34, un precio, ahora os lo voy a decir, es de 13 euros, y me queda enorme, o sea, mirad, ahora sí podéis ver, o sea, enorme, enorme. Y mirad que está ajustada a tope, o sea, me la ajusto, a más no poder, y aún así, me sobra muchísimo, o sea, aquí podéis ver, o sea, que el tallaje como que, no sé. Pero bueno, si fuera más pequeñita, o sea, si la cojo así de detrás, más rollo tubo, no sé. Luego es verdad que también la veo un poco larga, para ser, o sea, a mí me gustaría, pues por aquí, por ejemplo, una mini, una mini falda, por aquí, pues yo creo que quedaría mejor. No sé qué os parece, bueno, tengo picadoras de mosquitos, ¿vale? O la fin, yo creo que si fuese por aquí, mirad qué bonita, sería como más chuli, pero bueno, es larguita, es según, ¿vale? Si os gusta o no, pero bueno, no sé, talla más pequeña, pues no hay, así que me ha gustado verla y tal, es muy monis, tiene los bolsillitos y tal, pero no ha sido un outfit acertado de este. No sé, dejarme en comentarios qué os parece, pero bueno, la blusita la verdad es que no está nada mal, es muy, es muy bonita. Y bueno, y el outfit vendría a ser así. Y mirad, quinto y último cambio ya, he escogido esta blusa de aquí, que es súper bonita, me ha encantado, mira, tiene aquí una pequeña apertura, ¿vale? No tiene, pues para cerrar ni nada, y luego tiene pues estos botoncitos de aquí, ¿vale? Que son así de terra también, es que te uber, y luego por detrás se ajusta así, como podéis ver, ¿vale? Que tiene como un pequeño lajito, a ver si se ve por detrás aquí, yo creo que ahí se ve, aquí, ¿veis? Se ajusta por aquí, y luego en combinación he cogido un pantalón blanco, que sabéis que se lleva tantísimo, ahora en verano los pantalones blanquitos, pero son así como pesqueros, ¿vale? Porque son cortitos, son tobilleros, y no sé, es de una tela súper agradable, no sé si se aprecia, es un poquito elástica inclusive, y me lo he cogido en la talla 36, me queda, me queda bastante grandecito, la verdad. O sea, o sea que, cogeros vuestra talla, el precio es de 12 euros, y son estos estilo, aquí lo ponen, slim, y son altitos, ¿vale? Son por aquí, tienen bolsillitos, o sea que está muy bien, por detrás se ve así, mirad qué bonitos, la verdad es que el culete lo hace muy bien, y son un poquito elásticos, y son así pesqueritos, mirad por detrás aquí, por detrás, súper bonito, la verdad. Y la camiseta, creo que aquí está, 13 euros, no sé si lo podéis llegar a ver, 13 euros, y no sé, me ha gustado mucho este ocio, y es muy muy bonito. Y la camiseta esta, la blusa esta también, me parece muy bonita, no sé, y es muy fresquita, mirad el fluido, muy muy fresquita. ¡Gracias!